Saludo para todos. Se hace urgente que se proceda con celeridad y transparencia en el reconteo de los votos que depositaron el pasado domingo en las urnas los colombianos. Es inaceptable que nuestro sistema electoral tenga algún manto de duda y mucho más de cara a las elecciones presidenciales. Inconcebible que a un solo partido le aparezcan cerca de medio millón de votos.